Soy de las muchas que se fueron, hace más de 10 años me fui por la necesidad, me fui cuando México ya estaba transformado en un cementerio, ensangrentado, con una plaga de femenarios, una plaga de narcotráfico, una plaga de corrupción en cada rincón de la nación. Hoy pues se vive otro México, se ve la transformación, inclusive si comparamos las economías entre Canadá y México, pues México va a la alza, la estabilidad del país se siente, se ve y pues por eso ahora es muy común el sueño mexicano. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. Señores, la verdad es que las recomendaciones son muchísimas, pero decidí hacer este de aquí un poquito más adelantado en comparación de ir con el orden. Y es que no se ven romper las reglas, claro, hay que respetar las reglas, pero me parece que este video de seguro les va a encantar a ustedes. Y es que, ¿a quién le gustaría regresar a casa después de un largo viaje, después de muchísimo tiempo? Y ojo, eso en el caso de que uno se va de viaje por paseo, por disfrutar, por divertirse, por relajarse, por distraerse, para quitarse el estrés. Pero hay muchísimas personas que se han ido del país, en el caso de Ecuador y también de México en periodos anteriores por diferentes motivos. No justamente porque te vas por paseo, para disfrutar, para darte unas vacaciones chéveritas, no. Hay muchas personas que han salido de mi país y sé que también de México y así de la mayoría de países de América Latina por motivos de falta de trabajo, por inestabilidad económica, por problemas internos, etcétera, etcétera. Y al parecer este es el caso de la señora que están viendo en pantalla. No será señora, será señorita, no lo sé. Pero ella es una mexicana que al parecer ha vivido durante mucho tiempo en Canadá, eso es lo que me estuvieron diciendo en el mensaje donde me pasaron el video. Y al parecer ella ha decidido regresar a México. Tengo mucha curiosidad por escuchar cuáles son estos motivos por los cuales ha regresado a México y cómo así ha llegado directamente hacia una mañanera. Quiero saber qué le dice al presidente, por qué motivos regresó ella desde allá, ya que se supone que según muchas personas, pues obviamente todo está mucho mejor en Estados Unidos y en Canadá que en México. Eso es lo que dicen, pero vamos a escuchar de su propia boca, de sus experiencias, no le han contado, ella lo ha vivido. ¿Por qué decidió regresar a México después de estar en un país que aparentemente según todo lo que vemos es mucho mejor que México? Así que yo no pienso eso, pero eso dice mucha gente. Así que vamos a escuchar qué nos dice ella, ahora sí, pa. Debate de Canadá. Pues yo soy una de las migrantes que se fueron de este país. Soy de las muchas que se fueron hace más de 10 años. Me fui por la necesidad, no me fui por gusto. Me fui cuando México ya estaba transformado en un cementerio ensangrentado, con una plaga de feminicidios, una plaga de narcotráfico, una plaga de corrupción en cada rincón de la nación. Hoy, pues se vive otro México, se ve la transformación, inclusive si comparamos las economías entre Canadá y México, pues México va a la alza, la estabilidad del país se siente, se ve. Y pues por eso ahora es muy común el sueño mexicano. Muchos mexicanos que están decidiendo regresar porque la situación en Canadá no es fácil. Y de hecho quiero aprovechar esta plataforma precisamente para compartir para todos los mexicanos que quieren ir a México. Porque, pues muchas veces desafortunadamente caen, son presas de agencias estafadoras que los manejan desde aquí, prometiéndoles trabajo, prometiéndoles allá vivienda. Y lo que no saben es que cuando llegan allá se encuentran con toda una mafia estructurada desde aquí de México, que ya trabajan allá en Canadá, reciben a los migrantes. Y lo que pasa es que, pues se llevan la sorpresa de que entran en un ciclo como de esclavitud. Porque pues la vivienda se las dan a cambio del pago, la alimentación y otras cosas. Y pues la situación ahorita con la fortaleza del peso, ¿verdad? Ya realmente a nosotros no nos conviene tanto porque pues ha estado a 11, 12 pesos. Yo cuando llego aquí, pues me doy cuenta, ¿verdad? Que trabajo mucho, que quizás no tengo la felicidad que tengo en este país. Y que pues muchos ya queremos regresar. Otra de las cosas que también quiero compartir es que es muy común que los mexicanos que se van, se van como turistas. Y después tratan de trabajar, buscar una manera de, y esto no, obviamente no es legal. Lo que pasa con esto es que, pues nuestros paisanos se van a arriesgar a muchas cosas. Entre ellas que no les paguen, que sean explotados. Las mujeres, yo como experiencia lo tengo, inclusive traté de entrar en un medio de comunicación. Y me pidieron que me metiera con una persona. Es decir, el acoso para las mujeres es muy común. Y otra de las realidades es que si un mexicano o mexicana se va ahorita a Canadá sin un contrato de trabajo, van a padecer muchas cosas. Pero además van a caer entre los rangos de trabajo que son los más comunes. Que están divididos en limpieza, en atención, cuidado a niños, ancianos, a gente enferma. El tercero podría ser en categoría para las mujeres la prostitución, para los hombres la construcción. Y el cuarto trabajo que es muy común de los inmigrantes que no se habla es ser conejillo de indias. Hay muchos laboratorios en Canadá que se dedican a contratar y sobre todo lo que más contratan son gente migrante. Porque es gente sana que llega al país. Y estos laboratorios abundan en todo Canadá. Ofrecen grandes cantidades de dinero para que la gente pueda ir. Y pues ahora sí que ser conejillos de indias, ser parte de experimentos para nuevos medicamentos. Las cantidades de dinero que ofrecen son muy fuertes. Pero pues son estudios de laboratorio para esquizofrenia, trasplantes, depresión, alergias. Bueno, hay muchas. Y estos, estos, este... Wow, señores, disculpen que le pare, pero la verdad es que lo que está diciendo es muy fuerte. Prácticamente el término conejillo de indias y lo demás no lo está usando de una manera a la ligera. Lo está usando porque efectivamente sí. Y utilizar a las personas que obviamente van con el objetivo de trabajar, de tener tal vez una mejor vida, una mejor estabilidad económica, tener mejores ingresos o algo, pues habrá muchas personas que se arriesgarán. Comprendo perfectamente por qué a ella como que se le quiebra un poco la voz. Está muy emocionada. Y a la vez la veo observando para todos lados como si tuviera un poco de temor quizás. Como diciendo, híjole, lo que estoy diciendo es muy fuerte, la verdad, ojalá. Y, pero ya, ahorita ya esto tiene que estar regado. Tiene que haberse escuchado en Canadá. Tiene que haberse escuchado en Estados Unidos. Tiene que haberse escuchado en México. Muchísimo porque la mañanera tiene mucha acogida. Sin embargo, lo que está diciendo es muy fuerte. Pero vaya, obviamente esto no lo puede decir en Canadá. Sin embargo, si tiene la libertad, la tranquilidad de poderlo comunicar así, significa que de pronto y siente más seguridad. ¿Qué es lo que podría decir en Canadá? O sea, que la libertad de expresión sí es muy importante. Y, pues, hay que ver si los canadienses de pronto llegarían a decir algo por este motivo. Sin embargo, ella está hablando desde su experiencia. Y no tengo ninguna duda en que todo lo que está diciendo es verdad. Bajos, ¿verdad? Porque, pues, en realidad solamente ponen en riesgo a su salud. Todos estos laboratorios hacen que cada uno de los que participan en estos estudios hagan una firma en donde no pueden denunciar dentro del país. Entonces, ante esta realidad, sumado también a los altos costos para vivir en el país. Hay que trabajar muy duro, son largas jornadas para vivir, pues, pagando. Por ejemplo, ahorita en un periódico en Toronto, Canadá, que es donde yo soy, se rentan las camas. Camas que vas a tener una, dos, tres camas en una, solo cuarto. Y cada cama se renta de 500 a 800 dólares. Entonces, pues, yo quisiera advertir a nuestros paisanos, porque dentro de todo esto, además, tienen que pasar por el proceso de ir, en donde, pues, caen en estas agencias que, como ya dije, muchas de ellas, lamentablemente, son ya como una mafia. Y, pues, la transformación de México es evidente. La situación de Canadá, lamentablemente, no es la mejor. Ha invertido mucho en guerras en Ucrania, en Israel. De hecho, 24 millones de dólares ahora, recién en febrero, volvió a invertir el ministro Trudeau. Y, pues, ha sido muy criticado por eso, porque Canadá está a punto de presentar un déficit en su economía por los próximos 10 años. Pues, mi propuesta es, señor presidente, promover el sueño mexicano para que los paisanos regresen, así como yo quiero regresar. Muy bien, o sea, felicidades y muchas gracias por lo que estás haciendo. Estás muy informada. En efecto, el país tiene ahora una situación mejor. Guau, la verdad es que, de veras, es que es increíble, señores, lo que acabamos de escuchar. Quise no interrumpir para nada, quise simplemente dejar correr todo el video. Pues, ustedes saben que yo casi siempre le paro para dar mi opinión, pero creo que es muy importante escuchar todo lo que ella decía. La verdad es que sí da tristeza. De pronto, muchas personas, digo yo, tratan de aprovecharse en Canadá, viendo que, pues, la gente va con una ilusión, ¿no? En este caso, la señora fue con una ilusión y le propusieron varias cosas, entre ellas, que ella se meta con alguien, también que trabaje. Y, como dijeron, existen varios tipos de trabajo. El uno como conejillo de India, el otro siendo esclavo prácticamente, porque, pues, obviamente te dicen, yo te ayudo con una casa, te ayudo con esto. Pero luego le quieren cobrar unas pensiones, una mensualidad demasiado cara y, obviamente, los tienen trabajando para pagar las cosas de ellos. Prácticamente, como unos inquilinos, no están haciendo ningún favor, sino lo que están haciendo es negocios con las personas que van desesperados con el objetivo de trabajar. Ella dice que hace más de 10 años se fue del país. Sacamos cuenta, aproximadamente en el 2014 se encontraba el presidente Peña Nieto en ese tiempo. Habla de la situación de México en el pasado como una situación caótica, como una situación terrible, como una situación prácticamente insoportable, invivible, aunque no sé si ese término exista, pero muy difícil de vivir en un lugar así donde no había trabajo y demás. Y se fue por esos motivos, pero ahora es increíble todo lo que dice promover el sueño mexicano y, efectivamente, promover el sueño mexicano porque, obviamente, ella lo acaba de decir de sus propias palabras, ya no son palabras mías, son palabras de ella en donde ella está diciendo, prácticamente, que en México sí hay una transformación, hay un cambio. Obviamente, habrán personas que, de pronto, verán el video, tomarán sus palabras y habrán personas que dirán, no, pues, si ella es afín al presidente. Obviamente, ¿cómo es afín al presidente? Va a decir eso. Pero, señores, si nosotros vamos a empezar a desmentir, a desprestigiar, a por debajear y a decir que todo lo que las personas dicen de bueno en comparación con México es porque están a favor del presidente, también tendríamos que decir que todas las personas que dicen que todo está mal es porque están en contra del presidente. Entonces, si no le vamos a creer a uno, no les creamos a otro. Entonces, ninguna palabra vale. A mí me parece que no es así, a mí me parece que si ella está diciendo eso, habiendo estado en otro país donde supuestamente todo está mucho mejor, donde no hay un déficit fiscal, donde sí hay trabajo, donde la economía está en crecimiento o al menos está estable, y ella viniendo de un lugar así, donde tal vez el sistema, la cultura es muy diferente, y ella dice, no, en realidad México no tiene nada que envidiarle a día de hoy. No estás comparando a Canadá con el México del 2014. En el 2014 ella pensaba que obviamente Canadá era mucho mejor que México, pero a día de hoy ella está diciendo que México está mejor que Canadá. Claro, habrán personas que dirán, no, pero si yo me voy a Canadá, gano muchísimo más, porque a veces hay personas que todo lo quieren medir por el dinero, todo lo quieren medir por el sistema de la vialidad, por el sistema de... Pero no, a veces hay más factores. Y lo más importante también creo que para la mayoría es estar en medio de la gente que uno considera sus amigos, sus paisanos, como ella dijo, que uno considera gente de su tierra, que piensan igual que uno, que comparten el mismo lenguaje que uno. Entonces, pues a mí me alegra muchísimo, la verdad, sí entiendo por qué ella estuvo durante varios minutos queriéndosele como que hablar la voz, estaba entre triste, contenta, y a la vez se la veía muy preocupada, tal vez porque quizás todas las declaraciones que dieron son muy fuertes. Pero entre eso a mí me alegra muchísimo que ella finalmente pueda tener la libertad de comentar quizás cuántos meses, cuántos años estuvo con el nuevo en la garganta, queriendo decir todas las cosas que ha logrado a decir hoy en día. Y tal vez puede tener la tranquilidad de que ahora sí se puede quedar en México. Yo estoy seguro que si ella desearía regresar a Canadá después de todas las declaraciones que dijo, capaz, y no le iría también por allá. Sin embargo, si ella ya está metiendo todo esto, es como que dijo, yo dejé ese país. Gracias a Dios me voy a erradicar aquí, porque a día de hoy puedo tranquilamente quedarme. Así que pues no voy a estar preocupada. Ahora sí puedo soltar todo lo que hace tiempo traía aquí, ya me tenían hasta aquí. Me hicieron un montón de cosas, pero ahora no vuelvo para atrás, no regreso para allá. Entonces a mí me alegra eso. Esto es una buena noticia, esto es una buena decisión de parte de ella. Y está muy bien que de pronto, si alguien opina diferente, empecemos también a escuchar a personas que a veces están afuera, que ven el país de una manera diferente. Y ella, ahora que ha regresado, se ha dado cuenta que las cosas que tal vez escuchaba en ciertas noticias, no son lo que ella pensaba por medio de las noticias, sino que llega a México y ve una situación diferente, y ve una situación parecida, acorde a las noticias de lo que están diciendo, o diferente, acorde a las noticias que está escuchando, y decide quedarse. Entonces esto es un motivo de alegría, señores, una mexicana más que regresó a su tierra, que en vez de estar pensando que en otro lado también se puede estar mucho mejor que en México, a día de hoy, ella dice, no, México me siento mejor. Así que yo me alegro por eso, ojalá algún día vea muchos de los ecuatorianos que a día de hoy se están yendo, a los miles y miles que se están yendo, diciendo, ahora sí tenemos un ecuador diferente, vamos a regresar, porque obviamente Ecuador está en crecimiento y todo eso. Por ahora no puedo decir eso, pero espero que en algún momento alguien aparezca, como la señora, con una cara de sonrisa, porque volvió al Ecuador, a un ecuador de paz, a un ecuador de oportunidades, porque es el ecuador que yo también deseo, así como el México que ustedes están teniendo a día de hoy. Así que no tengo nada más que decir, que agradecerles por haberse quedado hasta este momento. Si se quedaron, coloquen en los comentarios. Yo sí me evito el video y me quedé hasta el final, para saber quiénes son los suscriptores más fieles que se quedaron hasta el último. Así que no tengo nada más que decir, les agradezco por el apoyo que le dan al canal, no olviden dejar un muy buen me gusta, un comentario abajo, y además suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un nuevo video, YouTube les mande una notificación, sin más que decir, con nosotros será hasta un próximo video. Hola, hola. Soy Gabriel. Y acento. Y así reaccionamos.